Pues yo creo que por el prestigio de la Fulbright es muy importante a nivel mundial, que es la Fulbright que todo el mundo la conoce, en cualquier parte del mundo la gente conoce que el becario de Fulbright es excelencia. Sí, pues la idea es tratar como, yo ya he hecho varias películas aquí, y como la idea es ver, aprender mucho del mercado norteamericano de hacer películas en la subvención del Estado, aquí se hace mucho de películas en la subvención del Estado, entonces ver cómo es el proceso, hacer contactos allá, porque pues las universidades que uno entra hay gente de Hollywood y pues ver a ver cómo es el proceso de ellos, y entonces hacer contactos y todo eso, a ver si podemos hacer algún proyecto juntos, pues es intentarlo, a ver cómo que se pueda hacer, eso es muy emocionante. Como la película es sobre la visión de los niños del conflicto armado, es de animación, la idea era cómo contarlo de diferente vista, y utilizar otro lenguaje como es la animación, y utilizar los dibujos de los niños también, entonces eso le da como una mayor veracidad a la visión de la guerra, porque es de diferente punto de vista, yo creo que por eso les gustó pues se escogieron en Venecia, porque era diferente la perspectiva de los niños y cómo ven este conflicto armado.